¿Cómo están? Aquí estoy en una casa y miren aquí está mi primo Edén, les voy a voltear la cama o me tomo una bolsa de arriba, miren las voy a mostrar a Edén, a ver si les puedo, tía pues volví a Edén acá conmigo por favor ¿Aquí no les sabrán esto? Aquí nomás, aquí estoy yo miren aquí está Edén y así, aquí está, aquí está mi primo Edén, aquí son mis primos y ahí están mis primas, ella la conoce nunca la vamos a dar pues, pero hasta ahorita entonces mi papá se quedó allá y aquí está mi mamá también entonces estamos preparándonos para una fiesta que vamos a ver que va a ser en el parque o aquí en el parque pero va a ser ahorita ya nomás vamos a llevar las cosas y terminamos entonces como se les pide el video adiós y les quería un saludo y les quería así que ya casi ya me voy a ir a este otro lugar aquí están las cosas y esas cosas o también les quería enseñar cómo viento el balón no se ve tan bien pues me lo ocupo un balón lo estoy buscando oh aquí está aquí está miren este que no tiene aquí no tiene tanto aire tiene mucho aire pero como no flota oh my goodness nomás lo voy a agarrar con mi mano porque estoy grabando miren en una oh no la tiene pues no más una vez al día lo hacemos esto entonces aquí estoy bien yo voy a colgar entonces al canal se llama no sé el canal y aquí miren aquí está mi agua lo voy a probar a ver qué sabe miren miren la que me acabo de tomar es agua mágica porque déjales digo que es una agua mágica 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 cuesta 5 mil dólares pues es el agua mágica cuesta bien carísima y miren aquí está el agua así nomás es el agua y estos rayitos y así es la agua mágica entonces nos despedimos con un despedida bonita goodbye dopile